Te vi cruzando la plaza y no sé lo que me diste Te vi cruzando la plaza y tanto me enloquejiste Que en otra cosa no pienso que los besos que me diste Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, hazte dejar por caridad mi corazón Te busco mi madrugada, cuando soñaba despierto Te busco mi madrugada, que al encontrarse me entero Que ha de casarte mañana con mi mejor compañero Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, hazte dejar por caridad mi corazón De tu vera he de marcharme, aunque deje lo que quiero De tu vera he de marcharme, porque soy un ofrendero Y yo no quiero marcharme con amores traicioneros Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, hazte dejar por caridad mi corazón Porque soy hombre sensato y una mujer honrada Porque soy hombre sensato y una mujer honrada Porque soy hombre sensato y al que es amigo de vera Yo no puedo traicionarlo con la sangre de mi pena Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, hazte dejar por caridad mi corazón Ay caridad, tú eres mi vida, ay caridad de mi pasión Ay caridad, hazte dejar por caridad mi corazón 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 Ay caridad, ay caridad mi corazón Gracias.